hola mis bellezas este de nuevo por aquí gracias por darle play a este vídeo si no te has suscrito te invito a que lo hagas y que le des a la campanita que está al lado donde dice suscribe para que les notifique cuando yo suba un vídeo y a las que ustedes a la que están suscritas a mi canal denle a esa campanita para que siempre le notifiquen cuando yo este suba un vídeo por aquí nada el vídeo de hoy pregunté por facebook a qué clase de vídeo quería que les traiera y muchos me dijeron que querían un vídeo de compra que hiciera un vídeo de maquillaje para el verano y un que ready with me y no sé cuál fue el otro voy a hacer este primero porque siento que pues así yo puedo tratar cosas que no he probado todavía aquí y que no las he probado yo en sí desde que las compré porque le voy a subir un vídeo de compras acumuladas y regados de navidad pero este si no si no no hacía esto el vídeo iba a ser como de 50 minutos ya lo lo había grabado y era muy largo y como que se me van a aburrir este lo que voy a hacer es que voy a estaba grabando anteriormente tratándome estas gotitas de nyx total cover o total control no no sé si es que tengo que try de diferente manera pero no me gustó bueno voy a hacerme voy a echarme primer y este es el de smashbox el photo finish primer water este y esta cosita me gusta me gusta de antemano les pido disculpas por el cabello lo tengo súper largo yo no sé cómo me ha crecido tanto este pero no me la quería dar plancha ni blubbers quería que se secara solito puedo tener un tratamiento en el pelo y me lo saqué y you know how that goes secate 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 so como esa base no me funcionó me tuve que quitar todo el maquillaje voy a usar la infallible total cover cover mi tono es en el 303 nude beige dice que lo que aclama esta base es que dice que dura 24 horas no sé porque yo no me la he puesto por 24 horas pero de que me encanta me encanta oh my god a ver yo la usé para desde que la compré la llevo usando pero el día que quise darme como que full coverage fue para navidad y para despedida de año una cosa brutal no me se movió en todo la noche me gusta aplicármela con una perdón con una esponjita solo que voy a hacer es que voy a mojar mi esponjita con el rose water que lo obtuve en marshall's por 5.99 si es que llegan focal ahí está y esto tiene 8 onzas y de verdad si tienen un tj maxx o un o un marshall's head over there because you're not gonna be disappointed for real I like it solo como yo lo hago es que me dibujo así cositas en la cara bien chévere yo no me echo mucha yo no soy persona de echarme mucha base escucha eso tiene alta cobertura para mi para mi gusto tiene la suficiente cobertura esto tiene un costo de 10 o 13 dólares si no me equivoco yo compré la mía en target I think it was no perdón la compré en CVS y donde que la compré creo que es la única base que utilizo me gusta bastante difumina super rápido la duración es larga porque bueno lo normal que una persona creo yo que usa la base no es 24 horas no yo no sé de nadie que haya tratado eso pero lo más que yo pueda tener una base en mi cara serían como que 8 horas so bueno I'm done voy a utilizar los concealers estos de de LA Girl voy a utilizar primero el yellow concealer oh tiene una brocha no like it a mi no me gustan los los concealers que tengan brocha porque siento que se acumula acumula más el las bacterias y cosas así I don't know me don't like it personalmente voy a utilizar una de las micro mini beauty blender esta también la voy a mojar vamos a difuminar esta cuestión aquí cuéntame cómo pasaron sus navidades su despedida de año yo la pasé en mi casa el día de navidad la pasamos aquí nochebuena en casa de mi suegra y despedida de año en casa de mi suegra me está gustando este yellow concealer for real I'm leaving for it a mi me gusta como que aclarar hasta acá atrás no sé that's how I like it creamy beige vamos a ver si funciona oye tiene demasiado de mucho pink voy a utilizar la misma blender pero del otro lado yo lo llevo hasta acá abajo como cosa loca don't mind me y entonces compré el polvo de flower en el tono light que es así como que no será esto lo que no no me gusta de estos de estos polvos así porque como que yo no necesariamente hago el baking technique ese yo cada vez que me hago el maquillaje estoy rush casi nunca lo hago con una brocha normal esta es una esta es una nueva también que me compré que es un en target tenía un especial de todas las brochas que tenían como que un set de navidad y estaban en especial so tenían este set que tiene el blush brush tenía si es que lo encuentro ahora where are you tenía el flawless concealer brush y tenía otro si es que lo consigo y tenía el where the hell are you y tenía el eyeshadow sea brush y estaba más que a 5 pesos después del descuento que tenían so I was like the heck I might take it creo que tenía más el set pero como la tengo aquí en el frasquito so overall me gustó el los concealers eso pensaba que no se iba a ver bien pero siento que me cubrió lo suficiente y esa base sella super rápido una cosa brutal so lo que voy a hacer voy a usar estos sets que me compré de LA Color y sacaron un set de de contorno y de highlight y yo los compré los dos porque en Big Lots los tenían a 3 dólares ya no me gusta como que esta cosa y hay que sacar este y siempre no como que una inconveniencia brutal pero voy a contornearme esto es un set que yo compré esto es una taper kabuki brush y este es en el you know este que viene así no no viene ningún tono específico aquí no dice ningún tono dice 3D bueno no 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 me gusta esto De estar poniendo empaques y cosas así Como que Don't like it I don't like it Voy a poner eso aquí Como les dije ya compré este también Que es el highlight El highlight one Si es que logo Logro Abrirlo Las tonalidades están Bonita A ver si yo la puedo Sacar Está bonita No puedo complain También me compré este NYX El eyebrow gel La cual Tengo como que una pequeña sospecha Que va a ser Muy Muy oscuro Para mi tono Para Las cejas Pero Vamos a darle un try Están medias oscuras Ahora Porque ya va tiempito De que Me las aclaré Perdón Perdón Pero Estoy usando este Angle brush De e.l.f. Que vino en un kit Con Vino en un kit Con el lip brush Y el Eye El angle eyeliner Y también el angle El small angle El small angle Que es un éxito Total Perdón Perdón Vamos a ver como queda Esta ceja Mira ¿Ve? Porque Lo ¿Ve? No 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 Y ya está. Creo que si tuviese las cejas aclaras Se hubiera visto muchísimo mejor Pero es el tono perfecto para mi tono de pelo Porque me las estaba haciendo bien oscuras Y cada vez que salía La gente se me quedaba mirando como que Ahí está el Go Marcelle B Ya salía con trauma yo También me compré de la marca Bliss Un tinte Eyebrow Gel Y este es como un tono universal para blondes A mi me gusta Y me pintó un poco ahí el pálpado Fue un éxito Total Mi suegra Entre mi suegra y mi esposo Me compraron la Sweet Peach Para navidad Y oh my god Ay Es que huele tan bueno Y viene con este panfleto Que pues te enseña Como que diferentes maneras De poder hacer el maquillaje Y Ya Y se ve así La cosa preciosa esta Y así por dentro It's so pretty I like it I like, I like Me da bueno También me compré esta Bare Minerals Palette Y esta es The Power The Power Of Power Niltros Niltros Y es esta Y es esta Y también me compré Esta de Elizabeth Arden Y esta es La Viridian Bloom Viridian Bloom Y esto es Una belleza Miren esto Esto grita Este Verano Bien brutal Like I love it Y Para hacerme Una pequeña Look Este Me compré Essence sacó El nuevo Eyeshadow Primer Y este es El Intensifier Que es un color Más clarito Y Vamos Vamos a hacer esto Oh my god Wow Oh my god That's a lot Es como que más opaco Que el otro Bueno no El otro es como tono piel Y este es un tono más Blancuzco Por así decir Yo A mi me encantan Estas brochas Para usarlo Para Una Así sea Para Sellar El maquillaje Del Parfado Móvil O para A aplicar Mi color De transición Yo voy a utilizar De la Sweet Peach Palette El Peaches and Cream Que es este Que está aquí Que es como Un color Piel Mate Solo que voy a usar Que me lo voy a aplicar En todo El Ojo Eso es lo que vamos a hacer Voy a quedarme con la misma brocha La voy a limpiar Y voy a utilizar Este tono Voy a ligar Dos tonos De la paleta Sweet Peach Palette Voy a El Summer Jump No El Pure Y este que está aquí Vamos a ver A ver como trabajan Estas dos paletitas Voy a usarme algo Súper simple No Nada Muy Muy Too much Esperense un momento Sorry que sigo Pero es que de verdad No me siento bien Pero de verdad Que estoy Súper Happy De poder Grabarle un videito Y pienso Así como que Todos los días Grabar uno Editarlo Y subirlo En uno de esos días Que les dije Sería lunes Miércoles Y viernes And los weekends A mi siempre No me gusta tener Como que compromiso Hasta ni de trabajo Porque Como Es como que el día Que Me la paso Con mis babies So No sé Quizá Cambie Quizá Les tire Uno que otro Video extra En los weekends Mira Pigmenta Chévere Y con una brocha Más texto Voy a aplicar Un color rosita Nada muy Fancy Muy cosa Porque yo No me pienso Aplicar Ni mascara Ni nada De eso No sé Perdón Eyeliner So voy a usar El Just Peachy Que es un cosita Como con tonalidades Oro Bien Oh I like I like That color I like Hmm Yo cuando Yo fui a Ulta Porque mi suegra Me dio una gift card Para la vida De Para Ulta Y yo fui Porque yo en realidad No necesito maquillaje Es que vamos a ser honestas No necesito maquillaje Pero fui Y Yo había ido No había No hacía mucho Y me había conseguido La 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 Tarte Las dos paletas de Tarte Que saco nueva Que Que Este Por aquí las tengo Las usé Esa si que le da una paleta Oh my god Voy a meter esto aquí Este Porque de verdad Que Esa si que valen la pena Este Menos las de rubor Yo De Iluminador Yo cuando usé El Iluminador Estaba afectando A una cosa Como la de Anastasia Y yo siento que La de Anastasia Le mete tres patas A la de La de Tarte O esta es la más cara Esta no es nueva Pero es la Telescopy La de La Shocking No sé si se vaya a lograr There you go De la marca Boxen Tengo este Rubor Es de la marca Breathless De las marcas ¡Ah! ¡Animor! De El tono Breathless A ver si se puede Enfocar Y es un tono Como Rosado Pero tiene Anaranjado A la misma No sé si se pueden Darle cuenta Es precioso So Me voy a aplicar Un chipitito Nada más Porque no sé Cómo pigmente Oh my god Oh It's pretty Desarrega A lot Of Blubor Yo necesito La sugerencia De Usted Estoy en la búsqueda Como que De la brocha Perfecta Para aplicar Bronze Para aplicar Iluminador Porque no importa Qué caro Sea El Iluminador Nothing Happens Me compré Esta Que es The Real Techniques Y esta es La Setting Brush Pero como que Vi un video Que dije Que era buena Pero Literal no Es como Le estaba diciendo Este Esta brochita No me Como que No me Trabaja Yo vi un video Que supuestamente Como que La brocha Para Que sirve Para Para Poner El Iluminador Pero a mi No me funciona Entonces Tengo este set De brocha De 5 Tiene Un Fan Tiene Una De rubor No De blending Base Rubor Y Y Base Y es bien Suavecita I like it No las he utilizado Solo utilicé La de La base Y es buena La del La del Iluminador La fan brush I'm gonna use it Right now As a Metal effect A ver A ver Vamos a ver 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 Como que Yo siento Que estas brochas Así No las hacen No las hacen I don't fucking See shit For real I don't know Vamos a listo No se si se puede ver En cámara Porque yo estoy ciega Estoy mezclando Los cuatro Aquí Evolu Ok Vamos a ver That's pretty He's alright Keep coming over here Otro set de brocha Que me conseguí Fue este De Real Techniques Que también Estaban en especial En los sets de brochas De Real Techniques Y este fue El El de la base Que tiene esta Que es La Contour brush Esta es La Ponty Foundation brush Esta es La Buffing Brush Y esta es La Detailer Brush Estas tres brochas Que les voy a enseñar Ahora A ver si Lo encuentro Viene Había otra Había otra Where are you Estas tres brochas Vino con un kit Que es de contorno Así De eso De la marca Jasmine Labelle Y trajo Este Set 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 Es como que Los tonos Perfectos Para Para mi tono De piel Porque yo puedo Mezclar este Con este Y lo aclara Perfectamente Al tono Cenizo Que a mi me gusta Utilizar Para contorno So I really like Este set Me lo compro Mi esposo Que es el set De Hello Kitty Y es uno De sombra Uno De Blending Y uno Flat De eso I really like Eso si me encantó Porque También me compro Esto Que es Hello Kitty Y esto lo venden En Sephora Y tiene un set De brocha Adentro Oh shit Yo lo encuentro Tan lindo Mami I really like That Eh A ver Eh Me compré Un set De brocha De MAC Que para Serles honestas Fue Una decepción Porque Fue un set De brocha De cinco brochas Vino con el pouch Que el pouch Está aquí Con el pouchito Que dice MAC Y la brocha Que trajo El set Fue Esta Que es La 129 La 195 Que es la Lengua de gato Eh La Dos Once Que es como Para los labios Me imagino yo Esta Que es la 239 Que es para La sombra Para difuminar La 224 Y para La base Que es La 190 Y yo pensaba Que iban a ser Full size Pero De igual manera Por Por lo que costó Que Fue 39 O 29 Eh Las brochas De MAC Full size Son Bastante caras Son Eh I don't know Para probarlas Si de verdad me gustan Pues voy a empezar a comprar Las brochas De MAC Y como les dije Anteriormente Oh también me compré Esta de Real Techniques Que es la que tiene La parte De silicona Para el Eyeliner Yo siempre quería Esta Pero no quería pagar El full price Porque para mi Como que I don't know I don't know If it's worth it Eh El set de brochas Que les dije Que Que venía Es que Eran de 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 Elf Vino con Cinco brochas Pero aquí está La otra tira Pero es La Eyeshadow La Del concealer La La Perdón La smudge brush Y La Blush brush Que estaban a cinco dólares El set Pues estaban en cincuenta por ciento off Y entonces La otra Que fue esta Que fue la La Small smudge La small smudge brush La lip definer Eh La angle eyeliner Y La La angle eyeliner Small angle Aligner A mi De verdad Que Me encantó Eso fue Lo otro Y por último Que me voy a tratar Va a ser Este lipstick De De Buxton Es una muestra Que Old Time Me mandó Un cupón Y Yo fui Y lo Lo agarré Y es el Buxton Wildly Whipped Lightweight Lipstick Liquid lipstick Que es en el color Centifold Y es un color Un color bello Y tiene un olor Súper Bueno Mis labios Están Como que Chap Pero Es un color bonito A mi Me gustó Me iba a poner pestañas Pero la realidad es que No me quiero poner pestañas Pero De la marca Alley Colors Me compré Me compré Estas Cinco pestañas Creo que fue Seis pestañas Y Son Los 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 modelos Son Bonitos Este es el Diva El 973 Y es un Me gusta Yo compré Tres de ellas Y tres De las Dolly Que son bien Dramáticas Y estas Me gustan Porque Tienen la banda Súper finita Y son pestañas Que tú puedes Lay over Another one Las puedes Sobrelazar Con otras Para hacerlas Ver más Dramáticas O Whatever Oh my god Oh my god So que boludo Este So si Si quieren Que le haga Un full Video De De Mis compras Acumuladas Slash Las cosas De navidad Que me Regalaron Déjenme saber En la cajita De comentario El Déjenme ver Si yo puedo Contestarle Algunas De sus Preguntas Sí Otro video Muchos me preguntaron Que que yo estaba Haciendo En este momento Y bueno Estoy trabajando Soy supervisora En una compañía De limpieza En una Clínica Eso es lo que Estaba Haciendo Estaba Trabajando Horas Súper Locas Llegaba Aquí a veces A las Dos O tres De la Mañana So Ahora Que Me pusieron De supervisora Como que Las horas Se han Arreglado Más Tarda Que pueda Llegar A mi Casa Serían Serían Como Las Once Al menos Que yo Diga Quiero Coger Una Extra Hour Pero No Me preguntan Que si soy De Puerto Rico Y si Soy 100% Puerto Riqueña Me Pregunta ¿Cuál Es Mi Youtuber Favorita Y Mi Youtuber Favorita Tendría Que Ser Amanda Ins Insing Y What's your name again? Um Glamorous Mom Algo así Ella es una americana Y es preciosa Oh my god She's beautiful Me gusta Me gusta Esa muchacha Mucho Porque es bien Real Ella es bien Tú sabes No es de esas Youtubers Que cuando llegan A cierta cantidad De supercriptores Se ponen Ustedes saben Cómo So Alguien Más Me Pregunta Um Oh Este Kareli Bernal Este Gracias Bella Me dice Que ella le gusta Como yo hablo Que ella no lo está diciendo Um De mal Solo que le gusta Mi acento Eso Gracias Una muchacha Me pregunta No sé pronunciar El nombre Me pregunta Que cómo están Las nenas Y si Yo voy a hacer Blogs Diario Um Las nenas Están bien La grande Ya tiene Ocho años Y la chiquita Tiene dos años Y cuatro meses Y Son Manos llenas De verdad Que cuando yo estoy Con ella No tengo tiempo De nada Porque se la pasan Peleando Son perro y gato Eh Y si voy a hacer Blog No Creo En estos momentos No No creo Porque Pues como El tipo de trabajo Que yo tengo Eh De verdad Que yo no hago Nada Diariamente Solo ir al trabajo Y los fines de semana Pues tengo Hago las cosas Que no puedo hacer Durante la semana Son mi vida No es divertida Paloma Velaz Que me dice Que le caigo Súper bien Y que mi canal Debería tener Más suscriptoras Bueno Este Creo que Han hecho Las preguntas Que iba a hacer Que bueno Que estés Primero tu familia Mi familia Siempre viene Primero Suena un poco Eh Arrogante Pero Yo Que me depriven De pasar tiempo Con mi familia Cuando tengo el tiempo Para pasarlo con ellos Es al cien So Si Aunque las extraño Un mundo Ustedes no entienden Yo Me la paso Quiero grabar Quiero grabar Y a la vez que me meto Aquí a hacer el video O la nena pega A dar en la puerta O pegan a gritar O pegan a hacer esto Y yo no quiero tener Distracción en los videos Porque En un tiempo Si salía la nena grande En mis videos Y Desde que alguien Bien estúpido Hizo comentarios feos De mi hija Eh Me hizo Que no Compartiera mi vida Con los demás So Me dediqué Solo a hacer Los videos de YouTube Que es lo que me gusta Quizás en el Futuro Cuando La nena decida Que quiere salir En los videos Porque la nena grande Ustedes la veían Desde chiquita Que le gustaba Sacarle en cámara Pero De un tiempo para acá Es más reservada No le gusta salir en cámara No le gusta Que le tomen fotos No sé Está en esa etapa De eso No las quiero esforzar Tampoco O O Step under her toes You know Para que ella salga En los videos Que eso no es Lo mío Me preguntan ¿En qué trabajas Actualmente? ¿Cómo haces Para organizarte Con tu familia? Y lo que te gusta Saludos Desde El Salvador Saludos Un besote Bella Es bien difícil Ya dije En lo que trabajo Soy supervisora En una compañía De limpieza Soy supervisora En un building En una clínica Y es bien difícil A veces me siento Como que No volver a trabajar Y poder Pasar el tiempo Que pasaba Con mi familia Pero pues La La prioridades Vienen Primero Y Que estar en la casa Haciendo nada Eva Sandoval Quiere saber Donde yo Donde yo vivo Porque se mira Muy bonito Yo vivo En el estado De New Hampshire Y Es lindo Pero no es Lo que Yo quiero Para mi hija No Siento que Aquí los niños No gozan De su niñez Son más Metidos en la casa Metidos en electrónico Este frío Es criminal De verdad que sí Dice Ochoa Me pregunta Si yo estuviese Como Si deseas Hacer el video De mi vida Yo los quiero hacer No es como Que no los quiero hacer Pero Mi esposo Si está de acuerdo Pero Aquí yo es que Yo no hago nada Porque yo voy a prender Una cámara Estoy en mi casa Haciendo nada Y si voy a salir Es hacer Este Los mandados O si no Y la paga Los biles It's not fun It's not fun Maybe Algún día Espero que cercano Cuando me mude de aquí Que es lo que tengo En planes Con Dios Siempre adelante Si me pienso Ir de aquí Muy pronto Vamos a ver Si el ambiente Cambia Quizás El contenido Del canal Sea un poco Más divertido Yari Glow 2.15 Dice Que She misses My videos Que cuando vuelvo A hacer videos I miss you I miss seeing Your comments Voy a empezar Ya desde ya Hacer videos Cuanto yo pueda Voy a grabarle Valeria Gallardo Me pregunta Si me gustaría Dedicarme al 100% A Youtube Como un trabajo Y otra sería Cuál es tu rutina diaria Cuando trabajas Y tus nenas van a la escuela A mi me gustaría Porque es algo Que a mi me gusta Pero Para tu sobrevivir De Youtube Tu tienes que tener Millones de suscriptoras O de views O esto El Youtube No es La cantidad De suscriptores Que tu tengas Sino la cantidad De views Que tu De vista Que tu video Suba O obtenga Mejor dicho Y hay tanta competencia Tanta De verdad Que yo no No Y como hago Pues Me levanto A las 7 de la mañana Todos los días Mando a la nena A la escuela Hago los caseros Que tengo que hacer Cocino Blablabla Y a las 4 Me voy para el trabajo Y regreso Aquí No más tarde De las 11 Me acuesto a dormir Es una rutina Ojorosa Amy Rodriguez Que me dice A que edad Ya contesté Eso Tengo casi 22 años Y crees que es una buena edad Para comenzar una familia A que edad Tu tuviste tu primera hija Yo tuve mi primera hija A los 21 años Y fue una edad muy temprana Para tener Niño Porque yo Mentalmente No estaba preparada Pero Le doy gracias a Dios Que me la Trajo Me la puse en mi camino Porque de verdad Que no me arrepiento Si es un buen momento Para tu tener familia Solo tienes que saber Tu Tu tienes que estar estable Porque tu no quieres Traer una criatura A una relación Inestable Que no estés estable Económicamente Porque los niños Son bastante Nada de caro Tienes que tener Mucha paciencia Conlleva de muchas cosas O si tu no te sientes Que Estás preparada Que todavía necesitas La calle Para irte a divertir Para Para estar contenta De verdad Que No es por nada No me lo tomes mal Pero ni te moleste Pienso tener más bebés No Las dos nenas Es lo que necesito Y que edad tengo Tengo 29 años A ver Cuál es la La última pregunta Fue Me preguntan Dónde trabajo Si me gusta Me gusta Porque no tengo que lidiar Con gente Como con un boss Detrás de mí Chavándome Pero si Tengo que lidiar Con empleados Que a veces Te dan actitud Y te tienes Que comer La lengua Porque no puedes Decirle Mira esto Conlleva mucha paciencia Excel Supervisora Si Y dice Que si yo no estuviese Trabajando Que me gustaría hacer Y Quizá Hacer Este Continuar siendo YouTube Como lo estaba haciendo Que lo hacía A full Pero Si no Me gustaría Ir a la escuela Otra vez Y Quizá estudiar Como Quizá estudiar Terminar el estudio De cosmetología Que nunca lo terminé O Estudiar Este ¿Cómo se llama Esto? Siempre Cuando de niña Quise ser policía Algo en el ambiente De Los policías Algo así Pero pues No sé De eso de policía No estoy muy segura ya Pero era algo Que siempre quise Este Eso fueron Todas las preguntas Discúlpenme Que me haya demorado Mucho Y perdonen Si este video Es bastante largo Pero bueno Ya que estaba grabando Might as well Just add it up Nada Déjenme saber Si quieren ver el video De todas las otras cosas Que he acumulado Y que me han regalado Y nada Saben que las quiero Un mundo Muchas gracias A todas las que se han suscrito Y las que se han mantenido Suscritas Aunque en el canal No ha habido contenido Si no le has dado Esa campanita Para que te notifique Cada vez que suba un video Te invito a que lo hagas Y nada La voy a estar viendo En un próximo video Bye